El día de acción de gracias se le adelantó a Luis Alberto Aguilera pues luego de que Iván Aguilera le extendiera una invitación a él y a su madre para pasar la fecha juntos le aplicó un gracias pero no. Luis Alberto Aguilera quien tras una prueba de algún comprobó que es hijo del fallecido cantante Juan Gabriel se disculpó hoy por no aceptar una invitación de sus hermanos para reunirse en el día de acción de gracias. Por medio de un comunicado en sus redes el hijo biológico de Juan Gabriel se mostró conmovido por la propuesta y explicó que ya tenía otros planes con la mujer que le dio la vida. Incluso en el mensaje Luis Alberto se refiere a Iván Aguilera muy cariñosamente como su hermano y destacó que muy pronto desea reunirse con él para honrar el legado de Juanga. En una entrevista Luis Alberto Aguilera respondió a una invitación hecha por Iván Aguilera, albacea de la herencia de el vivo de Juárez y su esposa Simona, pero dijo que podrían reunirse en alguna otra ocasión. El hijo biológico de Juan Gabriel rechaza hijo de Juan Gabriel invitación de sus hermanos en acción de gracias. El día de acción de gracias se le adelantó a Luis Alberto Aguilera pues luego de que Iván Aguilera le extendiera una invitación a él y a su madre para pasar la fecha juntos le aplicó un gracias perdón. Luis Alberto Aguilera, quien tras una prueba de algún comprobó que es hijo del fallecido cantante Juan Gabriel, se disculpó hoy por no aceptar una invitación de sus hermanos para reunirse en el día de acción de gracias. Por medio de un comunicado en sus redes, el hijo biológico de Juan Gabriel se mostró conmovido por la propuesta y explicó que ya tenía otros planes con la mujer que le dio la vida. Incluso en el mensaje, Luis Alberto se refiere a Iván Aguilera muy cariñosamente como su hermano y destacó que muy pronto desea reunirse con él para honrar el legado de Juanga. En una entrevista Luis Alberto Aguilera respondió a una invitación hecha por Iván Aguilera, albacea de la herencia del vivo de Juárez y su esposa Simona, pero dijo que podrían reunirse en alguna otra ocasión. El hijo biológico de Juan Gabriel